Música No, es una fruta Vamos, vamos Esperate pero no hay mucho volumen Se trata de mierda A un marzo del lugar Aquí les sale Son videos No se como chupártela Tontaria Chupura ¿Que estas tomando? Chupura Daniel que estas tomando ¿Qué hay? Estoy beijando Que soy tu baño Bien, yo lo mejor te deja y se reencar con los delante que's de mi la terraria sufrían al que es la tierra de la derecha y alabones que no se debe encontrar con los delante que's de mi ¡Ven a culparos! 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 ¡Chistes pierde amigos! ¿Quieres escuchar un chiste pierde amigos? ¡Va! ¡Otro día! ¡Esa rola! ¡Tu madre pues! ¡Te amo Erichuka! ¡Te voy a olvidar! ¡Pura pulega verga! ¡En tu honor hoy! ¡No la he visto muy bonita! ¡Ven a culparos! ¡Pero te enteras! ¡Que da pura hueva! ¡Pero te enteras! ¡Vean a culparos! ¡Vean a culparos! ¡Pero te enteras! ¡Vean a culparos! ¡Tenerse...